El Palacio del Cine Envía a su soldado a Breeze, un soldado de futuro, que al cruzar de este lado descubre que las cosas no son como parecen. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre. Diré yo, déjame salvarla. Ven conmigo si quieres vivir. ¿Kairi? ¿Sabes quién soy? Hace una década que nos preparamos para tu llegada. ¿Nos? Un Terminator. Encantado de conocerte. He intentado enseñarle a integrarse. Lo sé, hay que pulirlo. ¿John? Hola, mamá. ¿Cómo puedes estar aquí? ¡No, no! ¿Qué haces? ¡John! ¿Qué le han hecho a mi hijo? Tú me enseñaste a sobrevivir. ¿Dónde estás? Largo. Ni máquina, ni hombre. Soy más. No puedo dejar ir. No sé qué le han hecho a John, pero hay que solucionarlo. Todo ha cambiado. Somos la última esperanza de la humanidad. ¡Cárgala! He estado esperando. El suspenso y el terror están en las salas del Palacio del Cine esta semana y llega Incidious 3. Aquí vemos cómo la señorita Reyniel tendrá que, en contra de su voluntad, utilizar sus conocimientos y recursos de ponerse en contacto con los muertos. Esta vez tendrá que ayudar a una joven adolescente que se ha convertido en el blanco de unas entidades muy peligrosas. ¿Qué está intentando matar? I'm going to have to go to where it lives. Give her back. It's feeding on her soul. ¿Qué está pasando? ¿Es ella está muerto? Sí. This world is your home. If we don't hurry, it's going to get her. No, bring her back. Bring her back. You said you can bring her back. Yeah, Quinn. I'll be waiting in the dark when the pain finally kills you. No! Amigos, y esta semana salió en la publicación reciente de la revista Empire, las 100 personas más importantes del mundo del séptimo arte. Entre estos, nosotros seleccionamos los cinco primeros. Están Indiana Jones, James Bond, Han, solo de las revistas Star Wars, Batman y el Teniente Replay. De estos cinco, consideramos que son los más importantes, pero nos gustaría saber a nosotros, para ustedes, quienes debieron estar entre estos cinco. Por favor, envíanos tus respuestas al Twitter de Arte y Medio, con el hashtag AIMCine. Nosotros seguimos con más contenido para todos ustedes. Recuerden no cambiarle. Esto es Enclaqueta. Soy Nicanos Ramírez. Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas. ¡Esta noche recuperaremos nuestro mundo! Pero había algo para lo que no pude prepararle. Las máquinas han intentado jugar su fin. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre. Diré yo, déjame salvarla. ¡Ven conmigo si quieres vivir! ¿Kairi? ¿Sabes quién soy? Hace una...